Hola y bienvenidos fans de Levilla Games, soy Leviotro, estamos aquí en Immortal Fenyx Rising, continuando donde lo dejamos, ahora tenemos nuevos poderes, por ejemplo, si me va bien, este, vamos a hacer esto, está bastante guapo, también tenemos ahora, tenemos ahora bastantes, bastantes cositas, vale, hemos ido, he jugado fuera de cámaras un poquillo, he ido desbloqueando movidas, así que nada, vamos a continuar, hay que hacer misiones, que a veces me olvida, o sea, podemos hacerlo de la manzana esa, parece, parece que todo aquello está por ahí arriba, que es para ir a Ares, o sea, ya es un poco, puedo ir donde quiera, si vamos a hacerlo de Afrodita, entiendo, ha rodado la piedra hasta el océano, vale, podemos ir a alguna movida de estas que esté cerca, aquí, vale, en esta me dice que todavía me queda el cofre, pero porque no puedo cogerlo, o sea, me dice que no puedo pillarlo aún, vale, entonces, vamos a ir ahí, lo he dicho, he jugado fuera de cámaras un poquito, bastante, he pillado, más o menos de estas zonas las cosas que me quedaban, esto sigue estando bien, las granaditas, me está gustando, me está gustando, ahora que ya el porfile coge un poco el tranquillo a limpiar mapa, me está pareciendo guay, aún puedo tener bastante más cosas, pero bueno, mi combo ha mejorado, tenemos esto, que hace un montón de, hace un montón de aturdimiento, esa es un poco la idea, llegaría a hacer eso, todo esto, todo esto está en principio ya recogido y tal, hay que tirar una perla, que sabemos lo que es, aunque Zeus no lo diga, una perla de urano, vale, una cosa que he visto es que, por ejemplo, puedes hacer esto y entonces tienes como la energía negativa, que está como bien, porque te permite hacer habilidades con un sacrificio, lo cual mola, o sea, te puedes arriesgar, ¿no?, a que tengas menos tiempo de tal, ah, mira, ahí están las conchas, menos tiempo de tal, pero, 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 oye, mira, arriesgas, hostia, vale, ese supermen, no me ha visto, ¿no?, hostia, 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 hostia ¿Dónde vas? Vamos a probarlo Vale Ahí me ha dado bien Vaya Asoma Uy Ay, que mal Para ti Uy, chuy, 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 chuy Que golpetazo Ay, que te vas A tu casa De escabroso nada El abuelito Urano Y el holgazón De mi padre Cronos Tuvieron tal pelea Que el cielo y la tierra Se separaron Bueno, esto va Más o menos solo Bueno, hasta aquí No es lo único Que fue separado Durante su ataque Sorpresa Cronos cayó Sobre Urano Al separarse Los elementos Se produjo Un terrible Terremoto Que hizo Que una ostra Dejase salir Su perla Espera No fue así La perla Salió disparada De la ostra Y rodó Por la tierra Hasta que la recogió Urano Y la arrojó Al mar Con tal fuerza Que una espuma Empezó a borbotear No Ah, para abajo Uh, cofre Está un poco lejos No, tampoco creas Pasamos al lado Esta gente Se llevará Hostias Si les pego Con esto Pum Estoy bastante fuerte No, no creo Que esto esté muy lejos Que no se me olvida La perla Está por Supongo que aquí A ver Como es lo de Porque tenía una habilidad Que me pillé Que era A ver Eh Aquí Ah, vale Mantener con el Mantener el O sea, sí Y le pega para arriba A ver aquí Tiene que estar esto Al otro lado Ve, ya que lo veo Ah, mira ahí Está la entrada Hostia Otro bicho, ¿no? Creo que me ha visto Puma Oh Hostia ¡Oh, yo, yo! ¡Oh, yo, yo! Vale Debería valer O sea, uno no, valdrán dos, seguramente Mola, mola el... ¡Oh, mira, un ámbar! El concepto este de que en el final muchas formas de resucir el puzzle es... No Uno más Son cosas que hay por el entorno Hostia, este es más grande No puedo cogerlo, este Vale Uno era muy... Muy pesado Mmm... Entiendo... Vale Muchos de estos puzzles, muchísimos se parecen Son casi iguales ¡Oh! Vale Sigue abierto, ¿no? Sí Y de armas... Tampoco he cambiado mucho Bueno, sí, mentira Me he hecho un set para voces Mira, me he hecho un set Es verdad Me he hecho un set para voces Cuando nos enfrentemos contra un boss Cambiamos a... Ah, perdón A tres Porque tres es... Tres tiene esto Que es más de 10 con enemigos únicos Y también 10 con enemigos únicos Entonces cuando estemos contra voces Cambiamos a tres De normal Uno Que es... Que es... Tiene la... La espada esta que mola Que es para esquivar Que esta espada está súper guapa Para esquivar Además, él no tiene la skin cambiada El a esto está igual Tiene daño Eh... Impactar Más uno de bloques de resistencia Eh, un momento Ah, vale Vale, exacto Más uno de los bloques de resistencia Esta es la básica Y está pintada como esta Me parece espectacular Esta Esta de aquí Lo que pasa es que tiene 120 daños Creo que se habrá aturdido a un enemigo No, no aturdo tantos enemigos Como para que me interese Curarme tanto Pero me parece una pasada La armadura esta de serpiente Así que me la he puesto De skin Y ya está Eso es un poco Eso es un poco de lo que he ido jugando Uy, uy, uy Me tengo que acordar que Me curo solo una Mira, una movida de estas Ahora, vamos palmar Hoy tampoco voy a jugar mucho Que tengo partida luego Pero bueno Un ratito que tenía Y si vamos haciendo misiones Que si no No se acaba nunca esto A la rueda tú Pena que no la pueda empujar Hostia, ¿y eso? Au A la cabeza O Ay Ay mira como estoy Y quiero un caldero eh A por vida cuanto antes Que hay que darle a Bueno complicado Que tiene que rodar hasta el mar Pero aquí no vale Ah vale si Uy 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 la espumita Peligrosa espumita eh Nada Hay que bajar Y de esa espuma Nació Afrodita Hermosa como la perla que Zeus no puedo seguir guardándomelo Que ha te mintio sobre el nacimiento de Afrodita Lo va a decir Preguntame entonces Como fue en realidad Y así Cronos Y Rian Se pelearon No lo dirás en serio Y no haces nada Pero nadie Cayeron T warto Porque Cronos Le había cortado Los Estas enfermo Prometeo Mira No me hables Cuando se apropió de la espuma marina Fénix se dispuso a regresar Junto a Afrodita Con la llave de la cámara y su libertad Marchando ¿Dónde estaba Afrodita? Aquí Vale, interesa hacer las movidas estas Porque así tienes al lado Después Esta piedra Spawnerá en un lugar así raro Pues hay que hacer movidas estas Solo para la Para la La estamina, tío ¿Entonces esta era la otra pelota? ¿Qué adorable eres? Por favor, acepta mi bendición Por todo tu esfuerzo Felicidad, Afrodita Madre mía Esta gente regala dioses así como Deprisa Vierte la espuma en mis raíces Cuanto antes empiece a caminar Antes ampliaré mi reparto de manzanas ¿Ha funcionado? En cuanto emergí de la espuma Me sentí Fabulosa No Hay demasiadas criaturas achuchables Que necesitan mi ayuda Oh, paso la noche en vela Pensando en esos piquitos Y en esos ojos brillantes Y en sus naricitas Perdón En sus naricitas húmedas Y temblorosas What? Ah Hostia 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 Un momento Esto es un enemigo único Momento ¿No me deja? No puedo imitar el combate Qué mierda Qué mierda Ay, ay, ay A tu casa Solo es el espectro ¿Qué ha sido eso? Se ve que no le gustas a Tifón Aunque no consigo explicarme por qué Le da por enviar espectros Cada vez que alguien lo desafía Y los espectros Como es de esperar en ellos Delegan la responsabilidad En las sombras Entonces el guerrero Que acaba de aparecer No era Aquiles Qué tontería No El Aquiles De verdad Es mucho más apuesto Ay, si yo te contara Se esconde en una guarida Cercana Y mientras no sea derrotado Sus sombras Resurgirán en esta parte De la isla ¿Hay alguna buena noticia? Vaya La espuma marina ha funcionado Y ya puedo mover las raíces Una de ellas bloqueaba la guarida de Aquiles Pero no te puedo ayudar con los demás espectros Heracles, Atalanta y Odiseo Ya sabes lo que dicen Las desgracias vienen de cuatro en cuatro Eso no tiene ningún Eso te iba a decir Vaya público Y la raíz que bloqueaba tu esencia Lo digo porque ciertas personas Que me importan bastante Fueron petrificadas Y me gustaría Nada Nada Por lo que sea Esa raíz sigue quieta en su sitio Gracias por tu interés Pero Lo importante es que ya puedo repartir manzanas Dentro de nada daré de comer a los animales Bueno, ¿Dónde está Aquiles? A ver ¿Es la mejor que empiece ya? Gracias por tu ayuda Eres una muchacha excelente Pero yo Se muere Ah, desaparece Qué raro todo Eso te iba a decir De brazos cruzados Quiero decir Preparándolo todo frenéticamente Como Afrodita no vuelva a su hermoso y sarcástico ser Me voy a volver loco Por los dioses Pero ¿De dónde has salido? ¿De detrás de ti? ¿Pasa algo? No te preocupes por mí Y céntrate en dar con la forma de marchitar esa raíz ¿Entonces qué? ¿Más agua salada mítica? Ahora que lo pienso ¿Qué me dices de las lágrimas de Afrodita? Como la armadura esta, ¿eh? Pues increíble Cuando murió Adonis Seguro que son saladas y poderosas No se te escapa una, Fénix Las lágrimas podrían funcionar Si se ponen sobre la raíz que bloquea su esencia Yo tengo lágrimas de Afrodita No sé dónde las saqué ¿Dónde las escondió Tifón? Creo que deberías buscar en las cámaras del tártaro Que hay cerca Ahí habrá tres lágrimas cristalizadas Yo creo que tengo dos Yo diría que ya tengo alguna Eso te iba a decir Date prisa Hasta que Afrodita no vuelva a su ser No tendré con quién criticar tu estilo vistiendo ¿Qué tiene de malo lo que... Pero si, está increíble Se ha vuelto a ir Eres ridículo, quiero decir No tienes ni idea Vale, ¿Pero dónde está la cámara del otro? ¿Sale a algún lado? Ah Llorar y llorar Me voy a afrodita en las cámaras del tártaro Está la movida esta Que no lo hemos hecho Y esto es que es peor la reliquia, tío Pero es que esto no puedo llegar Entonces lo de Aquiles no está en un sitio en concreto Ah, míralo, ahí está Derrota a Aquiles Me va a reventar Probable Fácil Pero... ¿Por qué no? ¿Por qué no? A lo mejor le gano Joder, siempre aparezco aquí, tío Qué asco de sitio este Qué asco no tener ninguna más cerca 188 hacia abajo ¿Qué dices? Eso será algún sitio de estos, eh Pasa que estoy sin vida para ir contra Aquiles O sea, me va a destrozar Me pega un montón de ataques Se pueden esquivar como casi todos Pero yo qué sé No hay una arpa por aquí Bueno, ya iremos Hay una ambrosía ahí arriba Eh, no, 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 no Creía que podía domarlo Creía que se dejaría domar Oye, el espectro Joder No canta esto apenas Es solo el boss Hay que hacer 80.000 movidas Hay que hacer 80.000 movidas Me va a romper, quiero decir Uh, que hay que cogerla Por aquí, por aquí Ah, le puse skin de papagayo Al pájaro No sé si solo se ha visto en cámara Aquiles Aquiles era uno que corría O algo similar Lo digo por las pruebas atléticas estas Uh Ah, ah, ah Ay, ay, ay Vale Dios, cuidado Vale Vale, esto supongo Que tendría que ir por ahí Porque ahí qué hay Ah, no De aquí es donde aparece Vale, vale, vale Subirá, ¿no? Vale ¿Se ha caído? No me fastidies Que se ha caído ¿Qué dices? Joder A veces falla más Que una copeta de feria Me refiero cuando Cuando está claramente hecho Para que pase de una manera Y pase de otra Vale Hay tiempo de sobra Yo lo que haría Es bajar yo con esto A ver, espera Y colocarlo justo enderezado Porque lo que se me ha ido Se me ha ido hacia un lado Lo voy La tengo, la tengo La tengo La salvo, la salvo Se salva, se salva Ahí está No está el cofre por ahí, ¿no? No me parece No se me puede ir La vista de la hora Este men me va a reventar O sea, quiero decir Dificultad 3 Aquiles Aquiles es el de la gorgona El de Medusa No Ese era Teseo Hostia, es una super gorgona No, no, es Aquiles Ah Uh Oh No, no, es Aquiles Ah Oh Oh ya hay ay no que será es que no se puede esquivar joder ha estado bastante bien jorin vas a guardarle un poco es que no quiero que me mate uy 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 me ha tirado dos que dices oh toma ya segunda fase no se va uy madre mía no era difícil pero a ver era complicado pero que no era hiper ah nunca lo cojo me va a dar algo no esto o no 4000 bueno a ver bien talón al portador ah claro el talón este era el talón madre mía vende Aquiles vale pero claro para hacer esto encuentra las mismas ofertas las cámaras del Tartar o sea tengo que ir a cámaras del Tartar ahora joder pues anda que no he hecho estas tiene que ser en las que haya por aquí ¿no? ah esta vez no es que no puedo subir porque esto está en lo alto no sé vale pues voy a ir a vamos a ir a esta por ejemplo pero es que cerca esta no es donde puedo ir que esté cerca en ningún sitio joder voy a tener que hacer un viajecito que tela pues hacer esto y así la cámara del Tartar la hago fuera de de cámara y ya está lo del la movida está aquí de ese espalgo ¿qué es esto? ¿qué dices? pero esto es una cosa de estas temporales me han lanzado y matado a Fenix ha sido un nuevo dios me he metado a un señor me he pensado que pereza me lo han dado como todo pero chico yo que sé pero que no que no llego vamos a ir de esto no me apetece quiero decir no sé qué es esto esto es una cosa de un DLC no voy a comprar DLCs de este juego o sea que a casita sí, sí desafíos tú cojones que no que no quiero juego como servicio o métetelo donde te quepa vale pero el sitio este el sitio este entonces no es ah, vale aquí hay una cámara del Tartaro vale a lo mejor es esa ¿cómo se va ahí? ¿hay alguna cerca? esta y esto lo vamos a quitar porque no me interesa de esto lo tengo prácticamente aún hay cosas cogerlo todo tiene que ser un infierno eso también te digo son ganas nada mal fénix se acercó con mucho tiento a la cámara los jabalís que la vigilaban eran cargados al que mató a Adonis seguro que Adonis no murió por el tedio que producen tus historias ¿what? pero esto ¿dónde está? ah, vale sorpresa la que ira de Adonis ah ah que guay el Angry Birds tú pero llego ya che hay que tirar una piedra aquí pero no puedo ¿no? quiero decir ah hay que tirar una piedra hasta allá ¿qué dices? eso es imposible no sé no llega una piedra hasta allá ¿no? no sé tiró 80.000 a lo mejor dime coña ah ah pues sí ojo míralo increíble todo calculadísimo ah se ha ido calculado ole propísimo yo creo que estos intentos de copia del templo del Zelda son un poquito peores que los templos del Zelda se me antoja hombre esto está gracioso oh ha pasado no sé dónde tiene que llegar vaya yo creo que algo podría hacer con aquellas dos ¿no? ¿es dónde tenían que ir? sí míralas a lo mejor era una ahí y otra aquí fíjate y esto va a ser para el cofre ¿verdad? uy espera me mato ole más cascos más cascos de de otoño vale y esto está aquí perfecto eso eso tira eso tira solo no se cae ¿no? no bueno miedo me da que las ruecas estas se pueden poner muy tontas que que ya está ya Sí, hombre. Tú flipas. Lleva. Uy. Uy. ¡Hola! ¡Eh! Llegó. ¡Ah, precioso! ¡No! ¡Se ha caído! Injusto. Francamente. No ha llegado. ¿Ahora? Sí. ¡No! ¿Qué dices? Injustísimo parece esto, ¿eh? El rebote que pega no es normal. Me tengo que poner yo en medio, supongo. ¡Ah! ¡Arai! ¡Ah! 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 Esto lo puedo... No, ¿verdad? Ah, ¿en serio? Tira tú, tío. Tira tú pa' apuntar ahí, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Ojo! ¡Ah! ¡En serio! ¡Ahí estamos! ¡Ah! 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 ¡Aún me mato! Ah, pero esto es solo... Ah, vale, la lágrima está ahí en medio Y es solo el rayo O sea, es el rayo y la lágrima Ahí tenía cero Sí Por eso tengo tanta energía ¡Ah! ¡Oh, por fin! ¿Uno? Una basura, ¿no? ¡Ostras! ¡Uno! ¿Uno? ¡Uno! ¡Qué barbaridad! ¿Uno? Uno no es... Es virtualmente nada O sea, virtualmente nada Con uno no puedes hacer nada Si me los dan de 4.000 en 4.000 ¿Qué haces con uno? Otra vez esa sonrisa Estás disfrutando, ¿eh? Siempre Salvo cuando el águila me picotea el hígado Claro Ahí es cuando disfruto yo Ahora que tenía las tres lágrimas Fénix se dispuso a marchitar La raíz rebelde de Afrodita No, eso era este sitio Un cofre nocturno ¡Joder! ¿Cuánto está? 300 Vale, paso Lo que sí que voy a ir es A... Aquí que hay una esta de pociones Que por pocas que sean Alguna puede hacerlo ¿Esto puedo hacer algo más? 12 Falta una ¿Qué pasa? Hostia, este es rojo Ah, bueno, pero el rojo es peor ¿Qué pasa? T ressuscita ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Toma Vamos para allá ¿What? ¡Hostia! Ah, en lesbos ¿Viene de ahí el término? ¿Lesbiana? No fastidies ¿Viene de ahí? No lo sé Si Afrodita hizo que... ¡Madre mía! Sí, sí Me he venido aquí por esto Lo he visto aquí muy jugoso Hostia, hay algo ahí arriba Uy, son I-33 Debería cortar ya ¿En serio? Mierda, ¿dónde estaba él? Ahí Joder Joder Bueno, siempre será mejor hacer esto desde aquí Vamos a ocultar completados Pero igual Esto está aquí abajo Esto es para subir No vas a entrar, ¿eh? Tengo partidita ya Fénix dejó caer las lágrimas sobre la raíz Con la esperanza de abrir la cámara Oh, Adonis, amor mío ¿Por qué tengo yo que pensar ahora en ti? ¿Qué... ¿Qué me está ocurriendo? Uy, debería ir a ver a Afrodita Afrodita amaba muchísimo a Adonis Y yo la desposé con Efesto Sí, Adonis era lo que más quería en el mundo Dejé que lo matase el cabalí ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¡A ver, no lo maté, pero tampoco moví un dedo por salvarlo! Tenía que... Lel Eso es lo de que Afrodita se... Se entristeció tanto Que se tiró desde un puente Que era el que había usado Zeus Para desenamorarse No sé quién ¿Qué tengo que hacer aquí? Encuentra a Afrodita Está por aquí Con la V ¿Dónde anda, señora? ¡Ah! Vale, ni siquiera hay que encontrarla de verdad Afrodita, por favor Cuéntame, ¿qué pasa? Bueno, te agradezco que hayas intentado ayudarme Pero no tenías que haberte molestado Es que pensaba que si movíamos la raíz Podríamos conseguir... ¡Puedo mover esa raíz siempre que quiera! Bueno, desde que regaste mis raíces con la espuma marina, claro Así que... Gracias Pero no hace falta que te preocupes por mi escena La bendición de Afrodita hace algo Espera He tenido que soportar lo de las lágrimas Y esa gentileza horripilante para nada Estás no muerta para mí Hermes Por fin me he deshecho de todos mis celos insignificantes Y de todo mi egocentrismo De modo que... ¿Por qué iba a querer recuperarlos? Cierto, no eras la persona más generosa Pero eso no lo es todo ¿No recuerdas cómo lo pasábamos cotilleando de los demás dioses? ¿De qué mierda hablas? De las pajas horribles que llevaba Hera a las fiestas ¿Tenía una color mostaza con la que parecía una zanahoria mustia? No, ha sido un tiempo perdido Yo tendría... Tendría que haber sido mejor Nunca estuve a la altura Ah, en el nombre de Hades ¿A qué te refieres con lo de estar a la altura? ¿A la de quién? ¿Pero qué está diciendo? Si no lo sabes tú Es inútil No atiende a razones Prueba a insultar a otros dioses No, solo me iba a divertir yo La generosidad es buena y necesaria Pero no en Afrodita Cuando ella aparecía, todo era más interesante Daba otro sabor al mundo, ¿sabes? No solo eso Lo cambió literalmente Fue capaz de iniciar la guerra de Troya Con el único fin de ser declarada la más bella Eso es No sé si nos dará tiempo a iniciar otra guerra, Hermes Qué mala persona, eh La manzana de oro La de Eris La manzana de la discordia La conseguiré lo antes posible Bien, ahora aburre mucho Ni siquiera puedo hacer comentarios mordaces sobre el peinado de Perséfone Sin que empiece a sermonear sobre los necesitados Echo de menos a la Afrodita de antes What the fuck Hay que ir a por la manzana Madre de Dios What? ¿Dónde está eso? Ah, vale Que me he liado Vale, vale, vale Está ahí Bueno Ya iremos Próximamente más ¡Hala! Me retiro Un saludo a todo y hasta la próxima La bendición de Afrodita hace algo Salud a todo porque salud cuando está O sea, cuando está saluda en combate Ah ¿Definir impacto? No se está defendiendo el combo Qué chorrada No se está defendiendo el combo No se está defendiendo el combo Está mola Si se siente matan Recuperas Eso está bien Vale Vale Pues nada Próximamente más Hasta luego ¿Pero? ¿No? ¿Pero? ¿Pero que repartan mis Los arroz